Sigue esperando que suene su fondo, aún sabiendo que yo la quiero y fondo Baby, esta angustia pesa como plomo, quiero decirte todo, yeah Él no te mira como yo lo hago, él más que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte, ya se ha acostumbrado, nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte, quiero ser lo primero que veas al despertarte No quiero ser tu amiga, quiero ser la persona que sane tus heridas Dime cómo hago, dime, dime cómo Ay, cómo hago, dime cómo